Para mí es un informe muy importante porque considero que es una crónica anunciada de lo que evidenciábamos de manera objetiva, Karina. Ahora nosotros vamos a recoger reacciones, ¿no? Porque el Congreso de la República está que arde a estas horas. Vamos a ir rápidamente con la congresista Ruth Luque, ella es congresista de Juntos por el Perú. Bienvenido Juntos por el Perú, Guión Cambio Democrático, eso por los dos partidos. Bienvenida congresista Luque a Exitosa. Muy buenos días, Karina, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué le parece el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Para mí es un informe muy importante porque considero que es una crónica anunciada de lo que evidenciábamos de manera objetiva, Karina. Que es esta grave situación de violaciones a derechos humanos que han sucedido con las muertes y en varios casos de los heridos. Este informe además retrata, creo que de manera objetiva, y hay que destacar que se trata de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos, de cuáles son las causas que se han generado y la responsabilidad que tiene el Estado. Y cuando hablo de Estado, me refiero a todos en su conjunto. Es un informe que además debe interpelarnos como sociedad porque esta grave situación, Karina, nunca debió suceder. Porque estas muertes y estas graves casos donde incluso se menciona el propio informe sobre masacres o posibles ejecuciones extrajudiciales, tienen que permitir que se esclarezcan, dar paso a la verdad y sancionarse como corresponde. Ya el informe da un conjunto incluso de recomendaciones en temas de salud, en algunas medidas de no repetición, lo que es absolutamente relevante. Y dejar de lado a quienes intentan más bien negar algo que debería interpelarnos en este momento y más bien cuestionarnos, ¿no es cierto?, a toda la clase política, que es lo que hemos hecho para evitar que esto no suceda. Y lamentablemente sabemos que en su momento se pudo haber tomado una decisión distinta con un nuevo adelanto de elecciones, darle paso a la población porque para que tome una nueva... Sí, pero el Congreso no se puso de acuerdo para el adelanto de elecciones, esa es una pena, ¿no? Pero a mí me parecía que la izquierda en su conjunto gritaba, Dina, asesina. Yo no le digo que usted, ¿no?, sino la mayoría de congresistas y personas allegadas a la izquierda. Y aquí en este informe más bien no señalan a Dina Boluarte ni a nadie como responsable, más bien le dice o las conclusiones son que las responsabilidades se van a ver y se van a detallar después de una investigación, ¿no? Las investigaciones van a dar con los responsables individuales. No hay una política de Estado que se llevó para aniquilar a las personas. Sí hay ejecuciones extrajudiciales, por lo que nos acaba de decir el ex viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Miguel Ángel Soria, es cuando se hace el uso excesivo de la fuerza, ¿no? Y eso ya lo sabíamos desde los informes que nos dio el periodismo peruano con las necropsias, ¿no? Y las balas de los militares, pero no ha sido una política de Estado, no es lo que dice en este informe, congresista Luque. Karina, ningún informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido además ese informe elaborado en los primeros meses que han sucedido en diciembre, enero, va a atribuir una responsabilidad individual, porque lo que el sistema interamericano evalúa es el comportamiento y la obligación que el Estado tiene como tal. Y aquí creo que es importante hablar sobre el Estado, y el Estado en su conjunto somos todos quienes lo representamos, sea el Congreso, sea el Ejecutivo, y ahí sí hay una responsabilidad para evitar que esta grave situación, primero, no vuelva a presentarse, y si se ha presentado, no permitir que la impunidad se instale. Tres, es importante entender que, efectivamente, en términos de justicia formal, hay instituciones que determinarán esas responsabilidades individuales, porque esas responsabilidades significan, además, sanciones penales. Pero hay otro tema que el informe habla, cuando habla sobre el tema de la crisis, de diálogo político, sobre el rol de las instituciones. El informe hace una mención sobre el tema de la institucionalidad democrática, y sobre ese rol que debe desarrollarse. Entonces, este es un, creo que es un informe que permite hacer una reflexión, sobre todo en su conjunto, aperturar un camino sincero, además, de verdad, y de esclarecimiento de justicia que necesitan las víctimas, que han sido violados y afectados a sus derechos. Sin duda, a mí me parece, en realidad, este informe de lo más equilibrado. Esto es lo que se esperaba de una institución, de verdad, a mí no me parece que ni le dan ni lo que decía la izquierda, ni lo que decía la derecha. Investigación, que es lo que se estila en un Estado de derecho, y lo que necesitamos, porque nadie tiene una bola mágica para saber quién mató y quién no. Pero le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Mullante, congresista de Renovación Popular, para que nos diga también qué cosa es lo que piensa de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Congresista, adelante, por favor, bienvenido. ¡Exitosa! No lo estamos escuchando. ¿Puede activar su audio, por favor? Buenos días, Karina. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Mira, lo que yo opino de este informe es que realmente a mí sí me parece un informe sesgado y con, digamos, un bajo criterio de congruencia en sus propias conclusiones, y es que definitivamente no se entiende como un alto comisionado podría concluir de que ha existido graves violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado y a la misma vez pedir investigación sobre estos hechos. Entonces, ¿cómo es que tú determinas que ha habido responsabilidad si previamente estás pidiendo a su vez investigación? Uno no podría concluir que alguien ha cometido el delito si es que previamente no se investiga y se sanciona como corresponde. Entonces, la Comisión Interamericana hace aquí gala de su sesgo político y de un criterio bastante generalizado y apresurado, porque si uno lee con detenimiento cada una de las conclusiones, uno se va a dar cuenta que hace una afirmación y luego llama a las autoridades a investigar los hechos. Claro, pero congresista, congresista, pero no afirman, dicen podrían calificarse como masacre, podrían, habrían... Esa es otra afirmación, o sea, lo que usted dice está en otra conclusión, pero por ejemplo, el 289 dice claramente, el 289 dice, en términos generales, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos. Dice también que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Eso no es una condicionante, eso es una afirmación. Y en ese mismo párrafo, en la parte final, dice hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados. A eso me voy, Karina. ¿Cómo es que con rigurosidad académica se podría decir una cosa y decir otra a la misma vez? Indiscriminados en casos concretos, pero usted de verdad cree que no hubo casos concretos donde se vio, se ve que mediante las necropsias y las pruebas que ha ido enseñando algunos periodistas que sí, que sí lo pueden llevar a esa conclusión. Preliminar, claro, porque no somos jueces. Yo creo que han habido casos concretos en la cual se pudo haber dado un uso excesivo de la fuerza letal del Estado, pero como bien tú dices, casos concretos. Lo que está haciendo la Comisión aquí es generalizando una situación bastante compleja en nuestro país y eso es lo que no es aceptable viniendo de una comisión que supuestamente tendría que defender los derechos de todos los peruanos sin excepción. Los derechos, por ejemplo, del suboficial Sonco, los derechos de los militares que murieron ahogados en el río Juli, los derechos de las 11 personas que murieron por no poder llegar a tiempo a un hospital producto de bloqueo de carreteras, los derechos de los ciudadanos de Puerto Maldonado que prácticamente estuvieron secuestrados por semanas donde no pudieron recibir los alimentos, las medicinas necesarias, los derechos de los empresarios de los negocios que fueron cerrados a la fuerza y violentados por parte de los manifestantes, los derechos de las personas que no podían caminar por las calles porque podían recibir un piedrazo, los derechos de los 700 policías que sufrieron heridas por parte de piedras, palos, incluso muchos de ellos lanzados con huaracas. Esos derechos, la Comisión Interamericana se ha olvidado. Congresista Luque, y esos derechos de estas personas que tenían el derecho de vivir en paz, además yo le agregaría que también en esta comisión se han olvidado de señalar a un actor que fue predominante, que es Pedro Castillo, que dio un autogolpe y con estos discursos de odio también generó un desborde popular. Karina, la verdad suele ser incómoda cuando una instancia supranacional investiga y supervisa el tema de los derechos humanos. Yo he trabajado muchos años en derechos humanos y hablar de ese tema es incómodo, especialmente para quienes se niegan a aceptar que un Estado puede ser perpetrador o puede ser responsable de la grave situación. 66 muertos, 1.385 heridos, algunos de gravedad que están creando discapacidad, uno que ha muerto hace poco, y en general creo que interpela, nos interpela a todos. Creo que la reflexión, más que empezar a decir si esto es sesgado o no, deberíamos preguntarnos qué hemos hecho para evitar esta situación. A mí me sorprende, sinceramente, posiciones políticas de quienes intentan minimizar esta situación. En ninguna democracia Karina, en ninguna democracia, se permite esta brutalidad de represión en la que se ha generado. Y lo que hizo el gobierno de la señora Dina Boluarte desde lo que fue el 7 de diciembre fue una brutalidad en la forma como decidió imponer un gobierno autoritario y un control de las Fuerzas Armadas que nadie sabía cómo actuaba. Declaratorios de emergencia que se dieron a diestra y siniestra sin ningún control. Y yo he demostrado con evidencia que eso ha sucedido. Tanto así que, por ejemplo, en los pedidos de opinión que yo he realizado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ni siquiera vio un informe para los refrendos que hacía. Y se tomaron un conjunto de decisiones políticas que luego han generado todo el dolor y toda la situación de luto que además, en el caso de regiones particularmente en el sur, Ayacucho, Puno, Andahuayla, Cusco, han generado un impacto en la salud emocional y han agudizado la situación de desconfianza hacia el Estado, sea el Ejecutivo, sea el Congreso. Si aquí tenemos que hablar de responsabilidades, hagamos una responsabilidad conjunta y colectiva. ¿Qué hizo el Congreso en ese contexto? Se aferraron al cargo, no quisieron darle el paso a la delante de elecciones. Entonces, ha sido una crisis en la cual ha habido una corresponsabilidad. Y yo creo que aquí lo que deberíamos más bien es velar porque los derechos humanos se mantengan, se esclarezcan y los culpables. La señora Ina Boluarte, su gobierno, se ha sometido a las investigaciones como están siendo y se abra el paso a la verdad. Que es lo que creo que como toda sociedad democrática deberíamos velar. Congresista Muñante, aquí lo que dice el informe que usted dice que es sesgado y ha expuesto ¿por qué? Porque le falta esta parte de los damnificados, de los dañados también por las manifestaciones. Entonces, pero este informe no es vinculante. Este informe no está señalando responsabilidades individuales. Este informe no le está diciendo a Dina Boluarte como dice la congresista Luque Asesina. Lo que está diciendo es que se investigue. Y esto está bien. Hay que investigar. ¿Por qué no? Que llegue hasta las últimas consecuencias y hay que reflexionar sobre lo que dice el informe o no. Mire, yo soy y creo el único congresista que en la Comisión de Justicia le ha solicitado a su presidente que se llame a los fiscales que están investigando estas muertes en cada una de las regiones. Ese pedido no ha sido replicado por ningún otro congresista que supuestamente también debería preocupar estas muertes. Pero así como la congresista Luque acusa a un sector de minimizar esta situación, yo acuso de la utilización política de estos muertos para empoderar una narrativa política de un sector radicalizado. Y es que no podemos nosotros tampoco utilizar estas muertes para eso. Lo que nosotros queremos realmente es una investigación objetiva, seria, caso por caso, que no lo utilice ningún organismo supranacional ni tampoco ningún partido político en el Perú para sus fines políticos. Lo que ha sucedido en el país definitivamente tiene que llamarnos la atención a todos y nos tiene que llevar a reflexionar sobre la importancia de respetar los causes democráticos. Justamente el problema empieza por llamar autoritario o ilegítimo a un gobierno que ha recibido la sucesión constitucional como corresponde. Aquí no ha habido una usurpación del poder. Justamente eso es lo que ha propiciado que muchas veces la gente haya salido de manera azuzada a protestar y obviamente esto ha tenido consecuencias fatales. Ahora, lo que yo quiero también decir en esta oportunidad Karina es que no necesariamente el hecho de que existan fallecidos durante una protesta violenta significa un acto digamos autoritario del Estado sino más bien puede incluso darse el cumplimiento de las reglas de los estándares internacionales sobre el uso de arma letal y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre terrorismo y derechos humanos celebrado en Washington en su numeral 87 dice lo siguiente en situaciones en que la seguridad del Estado o de los ciudadanos se ve amenazada por la violencia el Estado dice tiene el derecho y la obligación de brindar protección contra las amenazas y para ello puede utilizar la fuerza letal en ciertas situaciones esto lo dice la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acaba de hacer su informe sí muy bien pero en este momento claro en este momento creo no está proscrito la fuerza letal lo que está proscrito es el uso indiscriminado habría que revisar entonces caso por caso para ver si es que ha habido o no uso indiscriminado vamos a continuar con este punto voy a irme a una pausa comercial regresamos para saber qué es lo que piensa la congresista Luque y profundizar en este punto no se vayan regresamos aquí en exitosa bienvenidos exitosa 95.5 de la FM en Lima y estamos a nivel nacional Costa Sierra y Selva estamos tratando el tema de las conclusiones y recomendaciones del informe en general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estamos conectados con la congresista de Juntos por el Perú Ruth Luque y con el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante el congresista Alejandro Muñante nos estaba diciendo que la ONU ha determinado que cuando se va en contra unos manifestantes va en contra de puntos estratégicos como los aeropuertos es considerado como terrorismo y que la fuerza letal puede ser utilizada en algunos casos pero la Comisión Interamericana ha visto en estos casos y específicamente en el aeropuerto de de Juliaca ha dicho que efectivamente observa que en esta ciudad se habrían presentado habrían presentado situaciones de uso excesivo indiscriminado de la fuerza por parte de los agentes del Estado y yo vuelvo a ver en este caso que todos está casi en condicional y después dicen tiene que investigarse tiene que investigarse tiene que investigarse él se basa en eso y esto fue una discusión larga porque varios abogados decían esto pero también yo recuerdo que Edmundo Cruz hizo una investigación donde se dio cuenta de que las necropsias donde habían caído las balas las balas habían caído en la parte superior de los cuerpos y que no había sido propiamente en el aeropuerto sino en las inmediaciones entonces por eso me parece que ellos hablan de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza le vamos a dar la palabra ahora a la congresista Ruth Luque para que nos diga qué piensa al respecto porque si existe esa regla norma de la ONU si Karina la interpretación que ha dado el congresista Moniante es absolutamente equivocada el uso proporcional de la fuerza se da sobre la base de reglas y principios y ahí hay una interpretación clara de Naciones Unidas y la propia Comisión Interamericana todo Estado tiene derecho a usar la fuerza eso es claramente establecido pero el uso de la fuerza se da de manera proporcional se da de manera idónea se da de manera progresiva esos son los principios en el marco de protección de los derechos humanos y lo segundo que hay que señalar enfáticamente alrededor de esa grave crisis política que hemos vivido es que hay casos absolutamente concretos que dan cuenta que ese uso de la fuerza que debió darse de manera proporcional no se dio tenemos muertos niños un niño que recibió un impacto de una bala que le dañó la médula un ciudadano que cruzaba una calle o el médico en julia que en fin hay varios casos y hechos concretos que dan cuenta que ese uso de la fuerza se aplicó de manera desmedida y eso significa una responsabilidad que tendrá que determinarse y evidentemente hay responsabilidades directas de quien impartió las órdenes como se impartió las órdenes y es parte de materia de investigación que existe y lo otro que quiero señalar es que mal hace el congresista amoniante hablar invitar a los fiscales porque para su información lo que se ha formado en este momento es un equipo especial que funciona en Lima que ha sido cuestionado por las víctimas porque eso no permite un acceso a justicia porque las víctimas están en otras regiones más bien a quien debería citarse tres veces a la comisión de justicia y decir yo quien ha pedido que venga de la fiscal de la nación para que nos cuente cómo está funcionando su sistema supranacional de derechos humanos donde se están investigando esos casos y hasta ahora la fiscal no ha venido a la comisión de justicia y ojalá que el señor Muñante tan preocupado en investigar muertes en el gobierno del señor Castillo hoy también se preocupe no es cierto por el esclarecimiento de verdad de estas muertes que como digo tiene que también generar una exigencia de verdad justicia y reparación dos cosas señor Muñante ¿por qué se va a citar a los fiscales? ¿esto no interfiere en el ámbito de las investigaciones politizándolo y además no entiendo por qué se trata de que los fiscales estén focalizados solamente en el interior del país cuando se lucha algunas veces que salga del interior del país porque aquí en Lima están los más calificados algunas veces hemos visto que en lavado de activos se quiere que se centralice en Lima porque aquí hay todos los elementos que no hay en el interior porque es malo que se como dice la congresista Luque que se centralice en Lima si aquí hay equipos especiales como el de Lava Jato y nadie ha dicho nada y otros equipos los de Cuellos Blancos y todo porque es malo ahora que se centralice aquí que tenemos todo más a la mano si hemos visto muchas denuncias periodísticas que no tenían ni para hacer el tema balístico y aquí sí le dejo la palabra al congresista Muñante No, efectivamente Karina no hay nada de malo que un equipo especial de aquí en Lima pueda ver esos casos yo más bien saludo la integración del equipo fiscal para poder resolver cuanto antes esta situación y el pedido que realicé a la Comisión de Justicia es porque justamente lo que quiero es evitar la utilización política de estas muertes por parte de ese sector de la izquierda radicalizada que justamente ven en este tema un trampolín para poder empoderar su discurso político eso es lo que justamente nosotros queremos evitar queremos que se investigue caso por caso se determine si cada una de las muertes ha habido o no un uso excesivo de la fuerza repito una vez más no está proscrito en nuestro país y en muchos países del mundo el uso letal de la fuerza ahora esa fuerza evidentemente tiene que ser proporcionada pero no necesariamente la proporción viene por ejemplo arma con arma no necesariamente si una arma blanca o cualquier otra naturaleza puede matar a una persona el policía puede hacer uso de su arma de fuego es más ni siquiera es una facultad es una obligación según nuestras leyes y según incluso los propios la propia normativa internacional el hecho del subvisual sonco por ejemplo su muerte conmocionó a muchos peruanos en principio se dijo que había sido asesinado víctima de una había sido quemado vivo ¿cierto? pero luego se determinó con la necropsia que había muerto en realidad por un objeto contundente en la cabeza esto es una piedra que le cayó y después fue quemado su cuerpo muy bien esto demuestra Karina que una piedra lanzada con una guaraca o a pocos metros de distancia puede matar a un efectivo policial entonces frente a esa agresión ilegítima frente a ese grado de violencia la fuerza armada tiene la obligación no solo de resguardar su propia vida sino la vida de los demás y tú has dicho claramente que la toma de un aeropuerto ya está calificado como acto terrorista según la propia ONU entonces no necesariamente el hecho de que haya habido fallecidos en una situación de violencia implica un uso desproporcionado de la fuerza eso se determinará luego de una investigación prolija y objetiva que realice la fiscalía después de eso recién nosotros diremos si ha habido o no responsabilidad de parte del estado peruano allí recién no ahorita por eso yo me opongo rotundamente a esta narrativa política a la cual se ha sumado la CIDH para poder exacerbar los ánimos en nuestro país muy bien muchas gracias por ese tema pero todavía me queda una última pregunta para los dos que tiene que ver con el tema de el congreso meramente el congreso de la república y este bono y este bono que se le va a dar a los trabajadores yo entiendo que se ha dado una explicación sobre el bono que hay trabajadores que están todavía como que se les ha congelado el sueldo hace mucho tiempo pero por qué este bono es generalizado por qué no se ha hecho una escala por productividad que es lo que hacen las sociedades digamos más modernas y lo que se hace en la empresa privada porque esto es dinero de todos los peruanos no podemos estar lanzándolo así nada más a quien gana bien a quien gana mal por qué usted qué piensa del bono señora congresista Luque yo no estoy de acuerdo con los bonos Karina porque en el marco de la actual circunstancia con una crisis política una crisis económica que golpea a miles de trabajadores me parece absurdo una cachetada que otro grupo de trabajadores reciba sin mayor criterio el señor Muñantes parte de la mesa directiva podrá justificar seguramente por qué se da este bono pero bueno creo que debe ser coherente a las acciones que se desarrollen y también el sindicato debería sincerar en el tema del congreso porque no es la única vez que dan bonos siempre han dado bonos a los trabajadores así que ellos tendrán que evaluar por qué marco de actuación han decidido pero considero yo a título individual que en estas actuales circunstancias era innecesario si 10 mil soles en realidad señor Muñante como tercer vicepresidente de la mesa directiva es una cachetada a la pobreza porque hay muchísima gente que está sufriendo en este momento porque no tiene que comer ¿no? ha visto las cifras de la pobreza hay cada vez más pobres y más gente en vulnerabilidad en nuestro país bien Karina justamente hablando de coherencia ¿no? de quienes supuestamente siempre salen en defensa de los trabajadores hoy son los primeros que cuestionan una bonificación compensatoria que desde hace tiempo estaba siendo reclamada por los trabajadores del congreso ¿no? que se fijen entonces realmente quienes están a favor de los trabajadores ahora bien la raíz de este bono Karina nace desde la negociación colectiva con el sindicato de trabajadores del congreso y esto fue un pedido precisamente del sindicato que se realizó en base de varios puntos uno de ellos que no se dice Karina es el hecho de que los trabajadores pues extiendan sus jornadas laborales más allá de las ocho horas diarias cuando por ejemplo tenemos plenos hasta las doce una de la mañana y ellos tienen que permanecer allí trabajando junto al lado de nosotros para poder completar pero no son todos que nosotros tenemos no son todos no son todos pero son la gran mayoría por ejemplo cuando hay pleno los trabajadores de planta se quedan los trabajadores de confianza se quedan entonces esto ha venido siendo reclamado hace bastante tiempo desde las gestiones pasadas y recién ahora se ha podido otorgar esta bonificación esto no es para los congresistas es solamente para los trabajadores que como repito no nace del criterio o de la voluntad de la mesa directiva sino nace de un pedido que estaba siendo postergado hace bastante tiempo el hecho de que no haya tal vez estos mismos recursos en otras instituciones o sectores de la población si hay en la Contraloría es por productividad por ejemplo si hay en la Contraloría es por productividad hay en otras por supuesto hay en otras instituciones bonos también que se reparten pero digamos que sobre lo que sucede con nuestros trabajadores en el Congreso nosotros somos los responsables lo que sucede en otros sectores cada uno responderá cada autoría responderá Congresista ¿por qué no lo hacen por productividad? Lo que sucede Karina es que justamente uno de los problemas que también suscita en el Congreso es que hace bastante tiempo no se ha reestructurado la escala salarial de los trabajadores eso también hay que revisar definitivamente hay un tema administrativo ahí pendiente para que justamente este tipo de bonificaciones o sinceramiento de plazas o ascensos puedan realizarse en base a una estructura mucho más adecuada eso sí se necesita replantear y en eso justamente también estamos abocados a la mesa directiva pero revisen porque ustedes en realidad están en una situación bien compleja porque tienen a los robasueldos tienen gastos excesivos tienen agente de confianza que no presentan ningún tipo de digamos pergaminos para estar allí entonces ya son demasiadas cosas que se juntan y la ciudadanía está expectante ¿no? por decir yo quería preguntarle sobre su compañero de bancada creo que el congresista Bazán de Avanza País ha decidido no es mi bancada no bueno ya usted es de renovación si no entonces allá él es de Avanza País bueno entonces les quería preguntar y empiezo por ustedes porque yo sé que se ha dado un acuerdo de la mesa directiva que hay congresistas que desconocen ayer el congresista Edwin Martínez me decía que él no sabía él no sabía que había un acuerdo de bancada que por emergencia climatológica no se podía viajar al extranjero él no sabía lo desconocía y él quería hacer lo que se le daba la gana él me decía que él también pertenece a la comisión que investiga las irregularidades de las empresas chinas que él si a él hubiesen invitado él se iba y seguía trabajando en la empresa en la comisión entonces este primero porque no todos conocen los acuerdos de la mesa directiva después exitosa que le parece que el señor Bazán siendo de la libertad viaje o haya dicho que va a viajar cuando hay un acuerdo de mesa directiva que no viajen al extranjero se zurra en los acuerdos y deje su labor de fiscalización por un viaje todo pagado a la China cuál es su opinión a ver a ver los acuerdos de mesa directiva siempre se hacen públicos uno como conecita tiene la responsabilidad de poder tomar conocimiento de esos acuerdos uno no puede deslindar de responsabilidades por el simple digamos diciendo que no conocía o que no sabía eso a estas alturas ya no cabe porque todo es público ¿no? y segundo este yo yo considero de que cada quien puede tomar las decisiones que corresponda pero evidentemente se enfrenta al escrutinio público en cuanto a los viajes hay que precisar Karina que la mesa directiva tomó la decisión de no costear los viajes al extranjero de congresistas durante el periodo de dos o tres meses eso no significa que si un congresista recibe digamos la subvención de parte de la organización o lo hace con su propio peculio pueda viajar no es impedir el congresista de hacerlo leí yo ayer el acuerdo y decía suspendido va a ser costeado por el partido comunista chino yo decía yo leí ayer el acuerdo y decían quedan suspendidos quedan suspendidos y suspendido es que no viajen suspendido a ver suspendido los viajes con recursos del congreso eso es lo que está suspendido bueno entonces para qué es la emergencia entonces para qué los suspenden si es que pueden viajar igual yo entendí y todo el Perú entendió que los habían suspendido para que se dediquen en cuerpo y alma a ir a sus regiones y recoger lo que ellos necesitaban los que los peruanos estaban sufriendo bueno lo que pasa que para hacer eso Karina un congresista no necesita que se lo ordenen o que la mesa directiva lo disponga cada congresista es responsable de realizar un efectivo trabajo de fiscalización y de representación y de estar allí donde la necesidad lo llama congresista Luque usted también había entendido lo mismo porque todos los medios de comunicación levantaron eso que se habían suspendido los viajes al extranjero para que se puedan movilizar a sus respectivas regiones los congresistas los acuerdos de mesa no siempre son públicos Karina demoran en subirse a las redes creo que haría bien la mesa directiva y aprovechando esta entrevista que por ejemplo la mesa directiva acató un dossier de los acuerdos inmediatamente desarrollado un acuerdo al toque inmediatamente se suba y se circule a todos los congresistas a veces pero eso salió en todos los medios de comunicación sí Karina pero a veces uno conoce el resultado del acuerdo por los medios de comunicación pero muchas veces lo que está establecido y escrito en el acuerdo es distinto a eso me refiero ese es un tema y sobre el tema de los viajes yo particularmente nunca he viajado al estadio completo traté del congreso desconozco cómo se organizan los viajes y creo que en el caso del congresista Bazán ahí lo que tiene que establecerse es cuál es el supuesto conflicto de interés porque mencionarlo así genera muchas más dudas y aquí con todas las suspicacias y con la falta de transparencia que mucha gente tiene hacia el congreso y la república creo que lo que haría bien es dejar de manera muy clara como estas comisiones especiales tantas comisiones investigadoras que se abren y que a veces no brindan resultados ya tengan una fecha de límite yo tengo una posición individual sobre eso yo creo que ya tienen que tener un plazo establecido y no estar abriéndose abriéndose porque eso creo es un despilfarro también de recursos públicos y si no hay algo concreto peor aún ¿no es cierto? entonces eso genera incluso mucho más mucho más daño y mucho más cuestionamiento